Mañana me voy de aquí A tierras que no conozco Si tú me quieres a mí No cambies mi amor por otro Ay, 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 no cambies mi amor por otro Ay, 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 no cambies mi amor por otro A las seis me voy, adiós pueblo querido Los seres llevo en el alma Que me hacen llorar de pena Mi madrecita querida Y el amor de mi morena Mi madrecita querida Y el amor de mi morena Ay, 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 y el amor de mi morena Ay, 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 y el amor de mi morena Adiós novia querida Me voy, pero tu recuerdo lo llevo en el alma Mañana cuando me vaya Iré llorando mi pena Mañana cuando me vaya Iré llorando mi pena Acordándome de mi casa Y de mi linda morena Acordándome de mi casa Y de mi linda morena Ay, 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 y de mi linda morena Ay, 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 y de mi linda morena Ay, 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 ay Gracias.